hola qué tal amigos de youtube no antes para acá les saluda a su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y para que en esta ocasión mi amigo somero pues te vengo a platicar sobre la disque agenda semanal pues que se nos vino el día de hoy para acá 25 de mayo de 2021 así que antes por supuesto te invito que te suscribas al canal que active la campanita de notificaciones y reviente de likes para acá este vídeo bueno mi hermano y tenemos ahora acá lo que son estas novedades para esta semana tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete cosas que estarán viniendo pues la verdad no es algo así como que muy cool algo muy épico algo muy bueno pues es lo que hay es lo que hay garena eso es lo que nos está dando y yo no sé pero nos está dando un castigazo que realmente un falen o no 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 mi hermano yo creo que ni mi abuelita me castigaba de esa forma así de que mi amigo vámonos por acá para el día viernes con la llegada de este nuevo evento que se denomina vector de la suerte y tenemos lo que es esta vector en la parte superior de esta agenda también tenemos lo que es este mote del pirata pues como tú ya sabes algunos cracks ya las tienen pero estará viniendo a través de un evento seguramente será un evento web muy estafador donde te gastarás demasiadísimos diamantes para poder sacarte esta skin seguro 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 yo estoy muy seguro de esto y es que ya lo habían anunciado el día de ayer en los 6 drop de free fire ya lo habían anunciado pero realmente mi amigo esto ya no es divertido te soy honesto ya no es divertido ya es molesto que garena no se esté tratando de diferente forma al contrario de otras regiones pero bueno tenemos por acá esta vector y a continuación te la voy a mostrar vamos a ver si la logramos enfocar por acá y estamos por acá en esta región tal cual lo estás observando y vamos a poder verla vamos a ver aquí vino a través de un evento web de cartitas me imagino de que de esa misma forma estará viniendo en nuestra región efe en el chat por el internet de la nasa de soma gamer y sería esta este la vector de la suerte tal cual estás observando para que en pantalla trae más dos de rango más uno de cargador y menos uno de precisión son todos sus atributos pues mi amigo me imagino que para nuestra región seguramente estará cambiando para los que aman la vector a la bestia se nos viene otro pues el montón de hate segurito segurito en las redes sociales que si garena quita eso garena al otro garena elimina lo porque ya no queremos esa skin me imagino ya ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo pero bueno ahí lo tenemos para el día sábado tenemos la llegada de esta nueva tabla que está horrible y también tenemos este nuevo paracaídas que dice fe eso significa la palabra faith dentro de este paracaídas recarga deja de ese ama y tenemos la llegada de la pre orden del pase de élite de junio pues tenemos esta vez para los cracks que les gusta estar coleccionando pues muy bien pero para mí no 1200 diamantes demasiado para esa cosa fea tenemos también por acá lo que es un 50% de descuento en la nueva pues m10 14 evolutiva pues vas a poder dar giros más baratos para los amiguitos que se estaban preguntando y cuando viene lo que es el descuento pues ya lo sabes tenemos la royal especial de oro la royal de oro especial con todas estas skin pues bueno aparecerán otras también por ahí pues como yo te lo había traído un vídeo y ya hace rato hace como un mes y medio dos meses donde yo te hablaba que regresaban toda la look royal de oro y alguien me escribió si son más que no sabes lo que hablas eso no regresa y que esto y lo otro pues acá lo estás viendo ya regresó mi hermano así de que alista tu orito que se nos viene eso para el día domingo se llega a lo que es el 50% de descuento en la diamante royal y en la incubadora ump de cartoncillo así de que ahí lo tenemos y para el día martes llega el lanzamiento del nuevo pase de élite noche encantada bueno ya te lo había mostrado por ahí en un vídeo anterior pero ahorita vamos a platicar de algo muy interesante bueno y es que seguramente tú te estarás preguntando a ver soma porque este vídeo se llama porque no hay pase con descuento ok mi hermano ahorita te lo platico te voy a comentar algo como que muy personal te voy a decir algo que me ha ocurrido a mí y pues te lo voy a comentar a ti también mira yo he trabajado en empresas pues yo he trabajado en empresas ya formales y te digo algo una empresa nunca pierde primer punto que debo tocar segundo punto la empresa entre más tiene más quiere otra regla de la vida otra regla de las empresas pues yo no sé tal vez tú eres muy chicuelo y tal vez no sabes toda esta información pero yo te la comento a qué vamos con esto garena está forrada de billetes está forrado está forrado pero realmente no sé no sé qué onda o sea a más billete más tacañez pues si te das cuenta este mes no va a haber pase de élite en descuento 100% seguro y pues nos vamos a tener que comprar lo que es el pase de élite por 600 diamantes primera opción o segura opción quedarnos sin eso ok para lo cual te comento en mi página web que te dejo para que en una cinta de color verde www.somagamer.xyz estaré sorteando lo que son diamantitos está bueno este viernes que se viene estaré sorteando lo que son diamantes así de que tienes que ir a dejar tu comentario en lo que son los post en lo que son los artículos para poder ganar por lo menos aunque sea unos 100 200 o 300 diamantes o que yo voy a estar publicando el día sábado o domingo los ganadores para que tú te enteres pues de quiénes son los que han ganado así es mi hermano que acá lo tenemos así lo tenemos y como te vuelvo a repetir hay un pequeño problemita más dinero más tacañez mi hermano y no pues no no hay pase de élite no te hagas ilusiones yo sé que algunos cracks en estos días van a estar poniendo pase en descuento evento sorpresa esto lo otro pero no lo creo mi hermano el formato que garena va a estar eligiendo es el siguiente un mes y un mes no un mes descuento otro mes sin descuento y así sucesivamente a qué voy con esto mi amigo de que realmente estamos mal realmente yo siento que esto se está yendo cada vez más a la mierda y así te lo digo porque la verdad si como te vuelvo a repetir no debería de suceder así las cosas yo creo que este vídeo va con dólar amarillo pero de igual manera molesta de que pues garena debería de apoyarnos a todos los cracks pues que de hecho primero que nada te voy a decir a los que no estamos dentro del programa pues no nos apoyan así como en fortnite en fortnite por ejemplo te crean un código especial para todos aquellos pequeñitos que quieran crear contenido de fortnite te lo digo no es que no estamos en fortnite más decir algunos me van a decir eso pero te digo debería de ocurrir algo así pues nosotros podríamos apoyarles a ustedes un poco más y de hecho si me molesta que garena no haya colocado lo que era el doble de diamantes porque no tenemos ni evento doble diamantes mira aquí estamos en la región de vietnam y se encuentra el menos es más en la región de indonesia también salió y en la región de rusia pero no tenemos en latam nada incluso mira esa agenda tan caca que salió pues mira pues a la bestia se salió esta cosa pero ahorita te la muestro por acá mira esta agenda semanal es que estoy molesto realmente pero mira prácticamente esta agenda semanal es la que tenemos pues garena debería de apoyarnos como te vuelvo a repetir con esas cosas pero bueno es lo que tenemos no hay pase de élite en descuento 100% confirmado mi hermano pues es un formato que garena está realizando no hay comunicados y garena está teniendo pérdidas y está teniendo ganancias incluso yo me puse a ver en algunas páginas de trending que son páginas en donde puedes ver qué tantas ganancias genera una empresa y parece que garena va para arriba o sea va para más 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 dinero más business pero a nosotros no nos están dando ninguno de esos ellos se dieron cuenta obviamente de que mercadotecnia pues ellos se dieron cuenta de qué les genera más un mes y un mes no un mes y un mes no y que no haya doble de diamantes porque obviamente tú gastas el doble de diamantes es lo que hay mi amigo somero yo quisiera apoyarte pues ya sabes yo cumplo con darte las noticias nos estaríamos bien en una próxima ocasión adiós y hasta la próxima